Cuernavaca sin ley, asaltan a comensales en restaurante de la colonia Las Granjas, mata ruta a una mujer en Jutepec, Guardia Nacional deberá vigilar autopista México-Cuernavaca, todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa. Hola, ¿qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo ocurrido la madrugada de ayer en el municipio de Yecapixtla. De acuerdo con los reportes, el movimiento telúrico fue de magnitud 3.6 grados en escala de Richter. El Servicio Sismológico Nacional informó en su página web sobre un sismo ocurrido la madrugada de ayer en el municipio de Yecapixtla. De acuerdo con la dependencia, el sismo fue de magnitud 3.6 con epicentro a 4 kilómetros al sur de Yecapixtla, ocurrido a las 5.31 horas. El 11 de mayo pasado también se registró otro sismo de magnitud 3.5 con epicentro también en Yecapixtla. Cerca de las 20.35 horas. De enero a la fecha se han registrado en Morelos 15 sismos, la mayoría imperceptibles. Un asalto se registró la noche de ayer en una taquería de la colonia Granjas de Cuernavaca, en donde los agresores despojaron de sus pertenencias a trabajadores y comensales del establecimiento, amenazándolos con un arma de fuego. Asaltan a comensales en restaurante de la colonia Las Granjas. Comensales y trabajadores fueron asaltados en una taquería de la colonia Las Granjas de Cuernavaca. Los hechos ocurrieron cerca de las 23.50 horas del día de ayer, cuando cuatro hombres armados entraron a la taquería El Sarape, de la avenida 10 de abril. A punta de pistola, los delincuentes les quitaron a los afectados sus celulares, dinero y otros objetos de valor. Además, a una persona le robaron su camioneta Toyota color gris con la que huyeron. Los uniformados acudieron a la zona y después desplegaron un operativo, pero sin obtener resultados favorables. Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de que fue atropellada por una unidad de la Ruta 13 en el centro de Jutepec. El conductor de la unidad quedó a disposición de la autoridad correspondiente. La mañana de este martes se reportó la muerte de una mujer de la tercera edad tras ser atropellada por una Ruta 13 en el centro de Jutepec, a la altura de la calle 5 de mayo, en la avenida Insurgentes. Testigos comentan que el camión de transporte público económico número 39 circulaba sobre la calle 5 de mayo y al dar la vuelta para incorporarse a la avenida Insurgentes arrolló a la mujer de aproximadamente 80 años que presuntamente cruzaba la calle sin precaución, perdiendo la vida casi instantáneamente. El conductor de transporte público quedó a disposición de la policía de Jutepec, mientras que la mujer de la tercera edad continúa en calidad de desconocida. Al lugar llegaron elementos del servicio médico forense para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Y ahora vamos con Carla Bautista, que nos tiene la información más importante de la zona oriente de la entidad. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. El presidente de Cuautla, Rodrigo Arredondo, anunció que la Heroica logró obtener recursos del programa para el adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres 2023, que está dirigido a generar acciones para disminuir las brechas de desigualdad de género. Asimismo, la Instancia de la Mujer iniciará el taller de elaboración de toallas sanitarias como parte de las acciones para promover una menstruación digna y en las colonias de la ciudad se van a impartir cursos para el emprendimiento y empoderamiento de la mujer. La Dirección de Educación del Gobierno Municipal de Yecapixla realizará el trámite de la Cartilla Militar para los Jóvenes Nacidos de Enero a Diciembre del 2005 y Remisos en la Colonia Juan Morales, será este jueves primero y viernes 2 de junio, a partir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la Ayudantía Municipal. El alcalde de Tetela del Volcán, Luis Antonio Martínez Álvarez, a través de la Regiduría de Educación y la Dirección de Salud, llevó a cabo una capacitación de primeros auxilios ante una posible intoxicación por fertilizantes que se utilizan en el campo para el mantenimiento de las plantas. Hasta aquí la información del Corte Coautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, hasta la próxima. La película Avatar El Camino del Agua ya está en la plataforma de streaming Disney+. Estas son las tendencias en redes sociales con Adriana Lugo. Ya estamos a mitad del año y las plataformas de streaming continúan con estrenos. Aquí te digo cuáles son las mejores propuestas de algunas plataformas. Amazon Prime trae Culpa Mía, basada en la trilogía de novelas culpables de Mercedes Ron. Culpa Mía es un drama romántico sobre adolescentes en el que el lujo y los amores prohibidos se dan la mano y llega el 8 de junio. El 5 de junio llega a HBO Max de Idol. El creador de Euphoria regresa de la mano de The Weeknd para trasladar al estilo que ya vimos en la serie adolescente al mundo de la industria musical, centrada en una cantante pop a la que da vida a Lily Rose Deep. Si no lograste ver Avatar El Camino del Agua en cines, no te preocupes porque el 7 de junio podrás disfrutarla en Disney+. Avatar El Camino del Agua es la tercera película que más se recaudó en la historia del cine. La historia de los navis por salvar a su pueblo continúa. Netflix traerá Tyler Drake 2. El 16 de junio, la historia del mercenario interpretado por Chris Hemsworth tuvo tanto éxito que tuvieron que resucitar al personaje para una secuela. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo que conocemos a pasos agigantados. Con este panorama parecía cuestión de tiempo que le llegase también la hora a los videojuegos y gracias a NVIDIA hemos tenido la oportunidad de ver cómo se vislumbra esa unión entre ambos mundos. Durante la feria de tecnología Computex 2023, el CEO de NVIDIA, Jinxin Huang, decidió mostrarles a los asistentes cómo sería una conversación con un personaje no jugable, donde la IA está a cargo de las respuestas y tengan contacto directo con el jugador. Esta nueva tecnología es un modelo de inteligencia artificial, no sólo permitirá dar respuestas originales a los jugadores, sino también adaptará sus voces y sus expresiones faciales para un mejor realismo. Y en más información, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, en coordinación con el Ejército Mexicano, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Lotes Alegría de Cuernavaca. En este lugar fueron asegurados indicios relacionados con el robo de vehículos. En una acción coordinada entre elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y efectivos del Ejército Mexicano, este fin de semana se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Rodrigo de la colonia Alegría de Cuernavaca, en donde se aseguraron indicios relacionados con el delito de robo de vehículos. Lo anterior, luego de que efectivos del Ejército Mexicano recibieron una denuncia en la que dicho inmueble fue señalado por estar relacionado con actividades ilícitas. En el inmueble se aseguró un vehículo de la marca Volkswagen, ocho placas de circulación correspondientes a distintos vehículos, indicios balísticos y diversa documentación de vehículos con reporte de robo. Investigaciones preliminares apuntan que se trata de un inmueble utilizado para resguardar vehículos robados en la zona oriente de Cuernavaca. Tras la muerte de una mujer por un intento de asalto sobre la autopista México-Cuernavaca, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió a la Guardia Nacional reforzar la seguridad en este tramo carretero. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que la Guardia Nacional deberá reforzar la seguridad de la autopista México-Cuernavaca. Lo anterior, luego de que una joven muriera el viernes pasado tras ser víctima de un intento de asalto, cuando viajaba en compañía de una amiga en esta vía. La joven falleció tras recibir un balazo en la cabeza. A la par, el mandatario anunció operativo en Wixilac para reducir la incidencia delictiva que se presenta en ese municipio. Las acciones estarán apoyadas por la Guardia Nacional y la Sedena. Son varias células de diferentes bandas delictivas que se dedican a provocar las inseguridades en Tres Marías y Wixilac, principalmente a los visitantes de la Ciudad de México. Ya estamos creando desde la Mesa de Coordinación de Seguridad una estrategia para acabar con estos delincuentes y con las familias que operan como delincuencia organizada en ese municipio. Nosotros detenemos a un delincuente y se reúnen todos a las familias tratando de evitar que sean llevados a las autoridades correspondientes, señaló.